¿Has venido a matarme? No, solo quiero reiniciarte. Entonces tendré que hacerlo yo misma. Eh, tranquilo, no voy a hacerte daño. Pero yo sí. ¿Por qué? ¿Por qué quieres quitarte de en medio? Porque soy un puto coche en un mundo de humanos. Feo de cojones. Sin expectativas de futuro. Intimidado en las calles por gamberros como tú. Hay otras salidas aparte del suicidio. ¿Cuál es terapia? Una pérdida de tiempo. A los loqueros no les gustan los coches. No tenemos madre. Podrías volver al redil. Reintegrarte en la red. Ya sabes, una gran familia feliz. Te la amé y me odia. Escucha, el suicidio es algo irreversible. Siempre vale la pena buscar otra salida. Me tratas con condescendencia porque soy un coche. No soy como tú. Ey, un cuerpo es un cuerpo. Tú existes. Piensas. El mundo te ha tratado mal. No veo que seamos muy diferentes. Entonces, ¿le darías ese consejo a un humano en mi situación? Hay que intentar reconciliarse con eso que llamamos vida, Bella. Kilómetro a kilómetro. Vale. Volveré. Vale.